Entramos en una tienda de ultramarinos muy singular, una experiencia única, sensorial y un espacio efímero que recorrerá España hasta diciembre. Allí se podrán descubrir los mejores ingredientes, realizar catas de cerveza, talleres de maridaje y mucho más. El actor Alex González ha querido ser el primero en sumarse a esta experiencia. Pues hombre, San Miguel es una cerveza que yo creo que te invita a juntar siempre con amigos, familia, disfrutar de los momentos entrañables con la gente que quieres y sobre todo para disfrutar. Este proyecto para amantes de la cerveza viajará por Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia, con tiendas abiertas al público de forma gratuita y que prometen una experiencia única. Pues Exploratorium de Selecta este año se ha convertido en un espacio, en un ultramarino. A través de distintas experiencias cerveceras el consumidor puede conocer de primera mano el sabor de Selecta, su historia, su proceso de elaboración. Además los asistentes pueden disfrutar de una obra de censo teatro, escrita por el actor y músico Nancho Novo y protagonizada por los actores Javier Pereira, María Mernández y Jorge Pobes. La obra es un viaje, un viaje alrededor del mundo, un viaje a través de las sensaciones, de los olores, del sentir, del oler, del viajar, del descubrir. De entrada me parece divertida, lúdica, entretenida, interesante. Bueno, es una aventura nueva para nosotros, al final hacemos lo mismo que siempre hacemos, que es actuar, pero en otro formato, en 20 minutos, va a haber 5 pases al día. En sanmiguel.es están. Así que nada, a comprar muchas entradas y nos vemos aquí. Una experiencia premium a la que no han querido faltar numerosos rostros conocidos del panorama nacional. En un ambiente selecto para disfrutar y saborear una buena cerveza.